Estamos conociéndonos, ¿no? Estamos conociéndonos y la Iglesia, el otro día estábamos hablando y hago memoria del Padre Adel, ¿no? Porque la misa la vamos a rezar muy especialmente por él, así que recién justamente pasé por la escuela y yo le dije que a los familiares que estaban que bueno, la misa va a ser muy especialmente para rezar por él y agradecerle que, bueno, esa comunidad durante todo el tiempo que estuvo el Padre Adel también gozaron de la Eucaristía y de los sacramentos, ¿no? Así que es una presencia de Dios Y por el otro lado, también hago la invitación a aquellos que son de la comunidad de Pompeya que si quieren participar con mucha gracia los vamos a recibir y va a ser para nosotros una alegría, una alegría tenerlos también en esta peregrinación Así que más o menos es eso Bueno, muchas gracias Carlitos Como decía Carlitos, estamos con otro Carlitos que no es cura, pero sí es el delegado de GAN Tiene cara Tiene cara de cura, pero trabaja con el cura que quiere mucho a su pueblo y está trabajando mucho por él y nos va a contar cómo siguen las fiestas del Día del Pueblo de GAN Bueno, buenos días Lo mío es cortito Arranca el sábado a la noche a partir de las 21.30 va a haber una cena donde los chicos, la Comisión del Club y Centro Recreativo la organiza ya viene hace años seguidos que viene haciendo la misma cena que, bueno, están a cargo de ellos la organiza el sábado 15 de octubre a 21.30 ahora El domingo a partir de las 10 de la mañana va a haber una concentración en la plaza va a haber desfile de todas las instituciones va a haber distintos centros tradicionalistas están todos invitados, por supuesto va a venir gente de acá toda gente de la parte rural y bueno las distintas instituciones va a hacer un desfile muy grande muy lindo eso arranca a las 10 de la mañana al mediodía bueno, hay una cantina muy a cargo de bomberos de voluntarios que son que todos o sea, todos los años la tienen ellos y son los más es correcto seguir con la misma tradición que ellos supuestamente mejor que ellos la van a vender porque al ver tanta gente son muchos ellos para trabajar entonces se hace se hace difícil con poquito a partir de las 2 de la tarde vamos a ver Destreza Criolla eso lo va a hacer el agente del relincho del ¿cómo es? del centro del centro de la localidad de GAN y bueno después a partir de las 16 horas va a haber distintos espectáculos para de todas clases eso lo vamos estando confirmando en distintos días lo vamos estando nombrando pero bueno va a haber microemprendedores también tratamos de que sea una fiesta muy grande va a ser va a haber bueno a todos los gustos ¿no es cierto? y bueno esperemos que el día nos acompañe los días están siendo hermosos no nos vuelven a pasar la lluvia y si no suspenderíamos por lluvia para el fin de semana siguiente bueno y terminaremos de la noche con un baile popular al aire libre para todo para todo el pueblo yo quería agradecer al señor intendente su secretario privado y a las distintas áreas de acá de la municipalidad por supuesto a mi familia que me apoya la que te da permiso a mis compañeros de trabajo que ellos están trabajando inalzablemente para que se lleven la buena impresión del pueblo es lo que se hace durante todo el año y lo que esperemos hacer bueno sí GAN está muy lindo la verdad muy muy lindo invitamos a todos los vecinos del Salto de las localidades y desde luego a los anfitriones a compartir estas festividades y como decía Carlitos estamos trabajando muy bien todos juntos en equipo hemos estado teniendo reuniones en GAN con Belén Croci que es la directora de Bienestar Social y Carlitos y toda su gente y las instituciones de GAN 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 Gracias por ver el video.